El municipio de Bello ha sido notificado con una excelente noticia. Después de 28 años recibe el aval positivo por la parte de la Contraloría del municipio a los estados contables y la rendición de cuentas de los recursos municipales. Después de haber recibido unas finanzas en un estado crítico, en un estado alto de déficit que son muy cercanos a los 80 mil millones de pesos, hoy tenemos unas finanzas limpias, unas finanzas frescas que sin ser bollantes las finanzas de Bello hoy respiran otro aire. Según el Índice de Desempeño Integral del Departamento Nacional de Planeación ubican a Bello en el segundo puesto en Antioquia y en el puesto 16 a nivel nacional debido a la eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y su buena gestión. Con todas estas gestiones que se adelantan tanto en el ámbito metropolitano, departamental y nacional que han confiado en la administración municipal y han entregado recursos por el orden de 150 mil millones de pesos o más para el cumplimiento de esos 229 proyectos y 67 programas que tiene la Carta de Navegación Bello Ciudad Educada y Competitiva. La línea de credibilidad institucional busca que el ciudadano vellanita conozca lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo se están manejando los recursos públicos, los cuales son el aporte de los pobladores a través de sus impuestos. Estamos cumpliéndole a la ciudadanía, que la ciudadanía puede estar tranquila, que los recursos provenientes del pago de los impuestos que hacen todos los más de 600 mil vellanitas que habitan este territorio, están siendo bien invertidos, que hoy lo demuestran las grandes obras que estamos entregándole a los ciudadanos, megacolegios, centros de salud, malla vial, todo lo que tiene que ver con la conectividad, intercambio vial.